En este video vamos a ver solución de triángulos rectángulos usando funciones trigonométricas. Y vamos a resolver este ejercicio de aquí, que nos piden resolver el triángulo rectángulo. Cuando nos piden esto, habitualeros, ¿a qué se refieren? Bien, pues se refieren a que encontremos el valor de los tres ángulos interiores del triángulo rectángulo y también la medida de los tres lados. Vamos a empezar con los ángulos, recuerden que se refiere a los ángulos interiores. Ahora bien, si vemos la figura, tenemos los datos de dos ángulos, el ángulo del vértice A que mide 28 grados y el ángulo del vértice B que como está señalado con este cuadradito indica que es un ángulo recto, es decir, el ángulo B mide 90 grados. Y ahora vamos a encontrar el ángulo del vértice C y para esto vamos a utilizar lo siguiente. Teorema, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y esto que me dice habitualeros, como ya tengo dos de los tres ángulos, entonces para hallar el que me hace falta, pues necesito hacer una resta. Sin embargo, para este tipo de ejercicios, como estamos trabajando con triángulos rectángulos, es decir, uno de los ángulos es recto, entonces la resta puede ser más sencilla. Fíjense bien, para este ejercicio, la suma del ángulo A y el ángulo C debe de ser igual a 90 grados, pues 90 más 90 del ángulo B es igual a 180 grados, que es lo que nos dice este teorema. Sin embargo, pueden utilizar todos los datos si así lo prefieren, ¿vale? Dicho esto, entonces vamos a tener lo siguiente, el ángulo A más el ángulo C es igual a 90 grados, que es lo que mencioné anteriormente, ¿vale? Pues 90 más 90 del B es 180 grados. Bien, aquí vamos a sustituir el ángulo que tenemos, que es el ángulo A, que mide 28 grados, ahí está, y lo demás lo ponemos igual. Ahora, de esta ecuación despejamos el ángulo C, pues es el que queremos encontrar, aquí está sumando, pasa a la derecha de la igualdad, restando, y listo, hacemos esa operación y tenemos que el ángulo C mide 62 grados. Y con esto, pues ya tenemos el valor del tercer ángulo, que vamos a anotar aquí, y de una vez, ¿qué les parece si lo ponemos en la figura? Ahí está. Y ya que acabamos con los ángulos, ahora vamos por los lados. Y para esto, habitualeros, en la figura vamos a poner las siguientes etiquetas, ¿vale? Es decir, vamos a poner el nombre de los lados. Bien, vamos a empezar por la hipotenusa, y como ya hemos mencionado en los videos anteriores, la hipotenusa la podemos identificar en un triángulo rectángulo como el lado más grande, o también como el lado opuesto al ángulo recto, que viene siendo este lado, y pues este lo voy a denotar con la letra H, de hipotenusa. Ahora bien, vamos a tomar uno de los dos ángulos agudos, ya sea el ángulo A o el ángulo C. Sin embargo, aquí la recomendación, habitualeros, tómense siempre el ángulo que les ofrece desde un inicio el ejercicio, y así lo voy a hacer. Sin embargo, si ustedes quieren utilizar el otro ángulo, que es el ángulo C, no hay ningún problema. Si hicimos las operaciones correctamente, vamos a llegar a los mismos resultados. Entonces me voy a tomar como referencia el ángulo del vértice A. Y nos fijamos en este lado del triángulo, que como es el lado que está opuesto a este ángulo, quiere decir que es el cateto opuesto respecto al ángulo A. Ahora, este lado que estoy señalando del triángulo, es el cateto adyacente. Recuerden que el adyacente es el cateto que está pegadito o junto a el ángulo que estoy haciendo referencia. Y lo escribimos. Entonces, observamos la figura y vemos que de los tres lados, pues únicamente tengo uno, que es el cateto adyacente que mide 15. Por lo tanto, para acabar este ejercicio, necesitamos hallar cuánto vale H, que me representa la hipotenusa, y cuánto vale cateto opuesto. Y para hallar estos dos lados que nos hacen falta, vamos a utilizar las siguientes tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Ahora, las otras tres, que son cotangente, secante y cosecante, no se acostumbra a utilizarlas, sin embargo, también nos sirven. Pero con esas tres es más que suficiente. Ahora bien, para saber con cuál de ellas vamos a empezar, pues vamos a anotar los siguientes datos. Primero, dos datos que conocemos y que nos sean de utilidad. El primer dato debe de ser uno de los tres ángulos. Recuerden que yo me tomé como referencia el ángulo del vértice A. Entonces, A es igual a 28 grados. El segundo dato debe de ser uno de los tres lados, y ese dato nos lo debe de proporcionar el ejercicio, pues recuerden que son dos datos que conocemos. En este caso, es el cateto adyacente, que mide 15. Ahora, el tercer dato debe de ser el dato que queremos encontrar. Recuerden que nos hace falta encontrar cuánto vale H y cuánto vale el cateto opuesto. ¿Qué les parece si empezamos por encontrar H, que es la hipotenusa? Ahora, habitualeros, es importante que vean esta lista de tres datos, pues siempre van a tener una sin. Un dato es uno de los ángulos, y los otros dos datos son dos lados del triángulo. Ahora bien, de esos tres datos, dos conocen y uno desconocen. Dicho esto, ahora nos preguntamos, ¿cuál de esas tres funciones trigonométricas? Nos relaciona estos tres datos, el ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Podemos ver que es el coseno, el ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Por lo tanto, la función trigonométrica que me funciona aquí es coseno. Tanto el seno como la tangente no las voy a utilizar. Entonces, vamos a sustituir en la función trigonométrica correspondiente. Tenemos coseno de teta, es decir, coseno del ángulo, es decir, coseno de 28 grados, es igual a la fracción con numerador cateto adyacente que mide 15, y en el denominador tenemos la hipotenusa, que es el dato que quiero encontrar, entonces pongo H. Se me forma esta ecuación, donde únicamente tengo una variable, entonces esta variable hay que despejarla. H está dividiendo, pues se encuentra en el denominador, pasa a la izquierda de la igualdad multiplicando, entonces en la izquierda me queda H por el coseno de 28 grados, es igual a 15. Ahora, el coseno está multiplicando a la H, por lo tanto el coseno pasa a la derecha de la igualdad dividiendo. Quiere decir que en la parte izquierda de la igualdad únicamente me queda H, y en la derecha me queda la fracción con el numerador 15 y el denominador coseno de 28 grados. Esta fracción 15 sobre el coseno de 28 grados la vamos a ingresar en la calculadora. Y antes de empezar a utilizar la calculadora es importante que mencione lo siguiente, esta debe de estar en configuración grados. ¿Qué es esto? En la parte superior de la pantalla de la calculadora les debe de aparecer esto de aquí, una letra D mayúscula, o a algunos en lugar de esto les aparece DEG, es decir DEG, ambas significan lo mismo que es DIGREE, que en traducción al español es grados. Si su calculadora ya tiene esta configuración, adelante, podemos ingresar la operación que querramos. Ahora bien, si no, no se preocupen, aquí les voy a enseñar cómo. Aquí está la tecla de SHIFT, ¿sale? La vamos a presionar, y después vamos a la tecla de MODO, que es esta de aquí, la presionamos, ¿vale? Nos aparece este menú, y fíjense bien, aquí me dice, si presionas el 3, sí, te la vamos a poner en DEG, que son grados. Entonces ponemos la tecla 3, y listo, ya les debe de aparecer en MODO GRADOS. Y vamos a ingresar esta operación de dos formas diferentes, ¿vale? La primera, es una fracción, para ingresar fracciones presionamos esta tecla de aquí, ahí está, en el numerador ponemos el 15, y para irnos al denominador presionamos esta tecla para abajo, ¿vale? Y ahí ponemos COSENO de 28 grados. Aquí es importante que cerremos el paréntesis, si no, nos va a marcar un error. Y ya, ponemos IGUAL y listo, ese es el resultado. Yo únicamente me voy a tomar 4 decimales. Ahora bien, de la segunda forma, vamos a poner 15, después ponemos la tecla de ENTRE de la división, y ponemos COSENO de 28 grados, cerramos el paréntesis y ponemos IGUAL. Y si observan, nos arrojó el mismo resultado. Recuerden que yo únicamente voy a poner 4 decimales. Entonces tenemos que H es igual a 16.9885, que es el valor de la hipotenusa. Entonces, en la imagen vamos a poner este valor, ahí está. Ahora, habitualeros, se observan de la figura, pues ya únicamente nos hace falta uno de los lados para poder acabar el ejercicio. Y se trata del cateto opuesto. Entonces, básicamente el procedimiento va a ser similar a cómo calculamos la hipotenusa. Entonces, vamos a empezar con dos datos que conozcamos. Voy a empezar con el ángulo. Recuerden que yo puse las etiquetas cateto adyacente y cateto opuesto respecto al ángulo del vértice A. Por lo tanto, debo de trabajar con este ángulo. El ángulo A es igual a 28 grados. Ahora debo de poner un lado que conozca, pero en este caso ya tenemos dos lados que conocemos, cateto adyacente y la hipotenusa. Pero aquí yo de preferencia me voy a tomar el dato que me proporciona el ejercicio desde el inicio, que es el cateto adyacente, que es igual a 15. Pues estos dos datos me van a servir todavía. Y recuerden, el tercer dato debe de ser el dato que quieres encontrar, y como ya mencioné, es el cateto opuesto. ¿Vale? Ahora sí, vamos a preguntarnos, ¿cuál de estas tres funciones trigonométricas me relaciona a esos tres datos? El ángulo, cateto adyacente y el cateto opuesto, podemos ver que es la tangente. Ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente, quiere decir que seno y coseno no las voy a utilizar. Y ya que encontramos la función trigonométrica que nos sirve, pues vamos a sustituir. Tangente del ángulo, es decir, tangente de 28 grados, es igual a la fracción con numerador cateto opuesto, que es la incógnita. Entonces lo pongo así, cateto opuesto, y en el denominador cateto adyacente que mide 15. Y se me forma esta ecuación, pues únicamente hay que despejar cateto opuesto. El 15 está dividiendo, entonces pasa a la izquierda multiplicando, me queda 15 por la tangente de 28 grados. Esto es igual al cateto opuesto. Ahora bien, esta multiplicación que yo tengo a la izquierda de la igualdad, la vamos a ingresar en la calculadora científica. Y tenemos 15, así lo podemos ingresar, y después ponemos tangente, esa tecla está aquí, ¿sale? Ahí está, de 28 grados. Y ponemos igual. Y listo, me arroja ahí el resultado. Yo únicamente me voy a tomar los primeros 4 decimales. Entonces tenemos que cateto opuesto es igual a 7.9756, que es el dato que nos hace falta. Y en la imagen, pues vamos a poner este valor. Ahora sí, vitualeros, hemos finalizado este ejercicio, pues ya encontramos los tres ángulos interiores y los tres lados del triángulo rectángulo. Ahora los invito a que vean el siguiente video, donde vamos a hacer un ejercicio similar de resolver un triángulo rectángulo, pero allí voy a dar un ángulo y también voy a dar la hipotenusa. Tenemos que encontrar todo lo demás. Me despido, recuerden que este es su canal virtual, yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video.